Te enseño. Es una escenografía para la pasarela. Ah, está muy bien, eh. Está quedando muy linda. Ah, ya. Está padre, ¿verdad? Me gusta el concepto, sí, sí. Ay, hija, estoy tan contenta de trabajar para ti, en esta empresa. Tú que eres toda una experta ya. Y yo, bueno, así puedo al menos distraerme un poco, puedo dejar de pensar en nada. ¿Roberto? Pues sí, en Roberto. Tengo que entender que ya, ¿no? Ya fue, ya está rehaciendo su vida al lado de Viviana, que por cierto, y dicho sea de paso, es una gran mujer, ni modo. Sí, sí, no lo dudo. Viviana puede ser una gran mujer, puede ser incluso la mujer perfecta, pero no necesariamente la mujer perfecta para él. Yo creo que Roberto todavía está enamorado de ti. Bueno, no creo. De hecho, estoy segura. ¿Por qué? Nada más. Digo, tampoco creo. No quiero crear conflictos matrimoniales, pero... No, no, no. Aquí entre nos, ¿te cuento un chisme? Sí. Como que pelean mucho, ¿eh? ¿De veras? Ay, pobres. Pobres. Bueno, ya. Ya cambiamos el tema. Ya no quiero hablar. Sí, ya no hablemos. Todos los hombres somos desgraciados. Bueno, fíjate que en eso te iba a decir una cosa. Ahora sí que leo... Y perdón que lo diga. No sé, creo que lo que te hizo en realidad es poco, casi nada, comparado con lo que hacen la mayoría de los hombres, que son unos patanes, que, 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 digo, hacen cosas mucho peores. Digo. Me puso el cuerno. Mamá. Mamá, no es la primera vez que me pasa, parece que estoy siguiendo un patrón. Bueno, tal vez hay algo de eso, pero en realidad te vas a dar cuenta de otra cosa, mi vida. Con los años uno aprende que los impedimentos a veces pueden ser mucho mayores. Las cosas que no permitan que un amor se dé, los impedimentos de una relación pueden ser peores que eso. Es que aquí sí hay un impedimento muy grande. Se llama Casandra. Ahí sí. Sigamos trabajando mejor. Ay, esta casa sería ideal para que viviéramos ahí, Leo, mi bebé y yo. Tiene que ser mía. Bueno, buenos días, señorita. Llama porque me gustaría ir a ver la casa que están vendiendo. Sí, sí, es para una familia. Me parece muy bien. Allá nos vemos. Ay, todo me va a salir perfecto. Que no me caería nada mal un poco de dinero. Tengo que verme muy bien por si veo a Leo. Hola. ¿Podemos hablar un momentito? No, tengo muchas cosas que hacer. Eh, allá. Ay, pero ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿De qué estás huyendo? ¿De qué tienes miedo? ¿Miedo? Ajá. No, no, Leo. Lo que yo siento no se llama miedo. Es otra cosa. Pero no quieres saber. Bueno, como ya veo que no te puedo sacar de mi oficina, está bien. Tienes un minuto para decirme lo que sea que tienes que decir. Siéntate. Lo único, lo único que te vengo a pedir... Es que no te vayas de la casa, Morena. Te lo estoy pidiendo por tu seguridad y por lo de mi hijo. No te vayas. No quiero que te vayas de la casa. Es tu casa, tú eres Fernando Ciráñol. No. Es nuestra casa. Y no quiero que te vayas. No te vas a ir. No, sí me vas a ir. No. Sí. No, Morena. Sí. No. Sí. Es que no. Sí. No te vas a ir. Sí. No quiero que te vayas. Bueno, pues sí me voy a ir. Sí. No, digo, sí. Ok, mira. Sí, he estado pensando las cosas y considero que en este momento no es prudente sacar algo de ahí. Finalmente está delicado. Lo que yo tendría que hacer es estar con él. Y solo por esa razón puedo considerar quedarme. Pues él no es el único delicado. Todos en la familia hicimos mal. Lo que pasó no fue un juego. Pues bueno, sí hay algo que quiero que te quede muy claro. Si es que me quedo. No, sí te vas a quedar. Es que te tienes que quedar. Va a ser solo para estar cerca de mi papá. ¿Sabes qué? Estaba pensando que todo esto que ha pasado es bueno. ¿Sí? Sí, claro que es bueno. Porque es como la vida nos está confirmando que tú y yo no debemos estar juntos. La vida te está confirmando eso a ti porque a mí no. Y sí, somos muy diferentes. Siempre lo supimos. Yo soy de provincia, tú eres de la ciudad. No nos parecemos en nada. Pero eso no quita que te ame. Te amo, Lorena. ¿Sabes qué? Es chistoso porque tienes una manera muy extraña de amar. Ah, tienes una manera muy extraña de amar. ¿Y cómo son las maneras de amar? Pues no, la tuya. Eso me queda clarísimo. Además, lo has dicho tantas veces. Me has dicho tantas veces que me amas que para mí ya... Esa frase como que perdió todo significado. Tal vez para Cassandra es algo novedoso, pero para mí ya no. Pues qué... Qué madre que no te has dado cuenta de cómo te amo y nada más te fichas en las palabras. Ajá. Pero está bien. Si esa es tu última palabra... Definitivamente. Entiendo. Tengo la capacidad de entender perfectamente cuando ya algo se terminó. Y aunque me duela... Ya se acabó, Lorena. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esto? Claro. Te arreglas a la mitad de tu corazón. Ahora... Ahora ya eres libre. Puedes... Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y no sé... ¿Cómo haces aquí? ¿Qué? Vine a recoger mis cosas. Y bueno, también quiero buscar al verdadero dueño de todo esto. Estoy muy avergonzado por lo que pasó. Claro. Seguramente para ti es una situación muy incómoda. Sí, así es. ¿Y tú por qué tienes esa carita? Nada. Ha sido un día difícil. ¿Problemas con tu novio? No. No, no. No, olvídalo. Ok, bueno. Si quieres no hablamos de eso, pero... ¿Qué te parece si comemos juntos? A lo mejor así se te olvida un poquito tus problemas. Gracias por la invitación, pero... No estoy de buen amor. Ah, ya entiendo. Sigue sospechando que tengo algo que ver con Ramiro o como se llame. Maribel... Ramiro falleció. Ah, pues... Ojalá... Logre descansar en paz. Buenos días, señor Mendoza. Tiene que acompañarme. Bien sabe que se trata de su relación con Ramiro Negrete. Bueno, pues... Vamos. Le aseguro que no tengo nada que esconder. Eso ya lo veremos. ¡Gracias! 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 Gracias.